Muy buenas tardes, Tengan. Todos ustedes agradecemos su participación en este seminario webinar del Centro de Investigación Social Avanzada. Queremos agradecerles su compañía, a todos los que nos hacen favor de seguirnos a través de nuestras redes sociales, de igual manera a todos aquellos que se han sumado en esta sala de Zoom. La dinámica de este seminario webinar será la ponencia y presentación de nuestros participantes de la División de Estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas, quienes en esta ocasión quieren compartir de manera abierta las reflexiones que se han tenido en el tema político y sus efectos en la sociedad a raíz de las pasadas elecciones. El CISAP tiene como misión fundamental la investigación en temas de frontera. A través de distintos programas quiere contribuir en la promoción de una cultura crítica, fundamentada en la dignidad de la persona humana, para atender a través de la ciencia los problemas más álgidos, aquellas realidades de las que es urgente comprender su significado. Es así que situándonos en la frontera de la investigación y no en los temas de confort, cada una de sus divisiones, de las cuatro divisiones que componen el CISAP, Bioética, Ciencias Sociales y Jurídicas, la División de Estudios de Familia y Género y la División de Filosofía, se pretenden leer los signos de los tiempos, para atender los problemas más agudos desde una perspectiva interdisciplinaria, con rigor científico y siempre con el valor de la persona humana como el centro. El día de hoy presentamos este seminario con el título El México que viene, lectura y perspectiva de un posible nuevo régimen político que la División de Ciencias Sociales y Jurídicas ha preparado. Este seminario tiene como propósito presentar algunos elementos para la comprensión de los probables escenarios sociopolíticos en México en el contexto de las recientes elecciones y en el horizonte del próximo sexenio. Para comprender el régimen político que se está prefigurando a partir de octubre próximo, es necesario saber qué fue lo que sucedió en las elecciones de julio de 2024 en México, cómo y por qué votaron los electores, qué significa el resultado en términos de la recomposición del sistema de partidos, qué viene con un nuevo partido hegemónico que se denomina movimiento, cuáles son los actores vigentes y cuáles pueden emerger, explorar pues algunos escenarios que se pueden presentar. De esta manera, durante este seminario tenemos la intervención de tres de nuestros investigadores, Fidencia Aguilar Víquez, doctora en filosofía, Darío García Luzón, doctorado en ciencias sociales y Cristóbal Barreto Tapia, maestro en análisis político. Me permitiré yo, Jimena Hernández, directora ejecutiva del CISAP, acompañarlos durante esta transmisión, durante este ejercicio. Les recordamos que la dinámica será de presentación, es decir, cada uno de los ponentes tendrá un espacio para hacer explícita las reflexiones a las cuales ha llevado este seminario, de manera que aquellos que nos siguen por Zoom tienen un espacio denominado de chat de preguntas y respuestas que podrán utilizar a lo largo del seminario, a lo largo de la transmisión y del ejercicio para plantear sus comentarios, sus preguntas que podremos hacerlas hacia el final de este ejercicio. Para todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, por igual pueden ustedes dejar sentadas sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios que serán seguidos por la gente de nuestra coordinación de comunicaciones. Haremos un par de preguntas a los panelistas y cada pregunta nuestro panelista tendrá alrededor de 10 minutos para responderlas, ¿no? Una vez que tengan esta respuesta podremos seguir con las siguientes reflexiones. Dicho lo siguiente, si me permiten, vamos a dar inicio a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el México que viene en términos sociales, políticos y económicos? Si es posible que puedan compartirnos algunos rasgos o características que ayuden a visualizar. Le pido en este sentido la primera participación al doctor Fidencia Aguilar. Fidencia. Muchas gracias, Jime, por esta presentación y por esta invitación. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar un poco en el horizonte temporal porque justamente como se ha planteado hay un horizonte previo que en buena medida explica lo que pasó y cómo culminó en la elección del 2 de junio. Y luego a partir de allí cómo se proyecta en el tiempo, en el futuro próximo y diríamos a lo largo del sexenio. Entonces, esta primera pregunta diríamos que está enfocada hacia lo que fue previo a la elección y cómo llegamos a la elección, cómo se movieron los humores sociales, este término muy woldenberiano, que nos permite un poco comprender a toro pasado qué fue lo que ocurrió allí. Y a mí me gustaría partir de la última medición que hizo el latinobarómetro el año pasado, porque creo que eso nos venía anticipando, más o menos un año antes, lo que era posible que ocurriera en la elección y lo que de hecho ocurrió ya con los datos electorales y contabilizados los votos. En ese informe destacaba para el caso de México tres datos, tres datos que son de llamar la atención y que de alguna manera configuraban cuáles eran o cuál era la situación de los posibles electores en la pasada elección. Porque el latinobarómetro midió cuál era la simpatía por la democracia y a partir de esa pregunta de la simpatía en favor de la democracia, un segundo cuestionamiento era cómo veía la democracia frente a otros regímenes políticos. Y finalmente una tercera pregunta que apuntaba y quería medir si era preferible un gobierno autoritario. Y allí estaban tres datos que ya llamaban la atención y que en su momento llamaron la atención. Porque venía una evolución de 2020 a 2023, ese diríamos era el periodo que se estaba midiendo. Y entonces en 2020 en México el 43% se mostraba, se manifestaba en favor de la democracia. El 26% en ese mismo año manifestaba que le daba lo mismo un régimen democrático que un régimen no democrático. Y quienes de alguna manera pensaban que era preferible un gobierno autoritario cuando menos en algunas circunstancias era el 22%. Estamos hablando de 2020, entonces 43% en favor de la democracia, 26% que le daba lo mismo un régimen democrático o un régimen no democrático, 22% que en algunas circunstancias preferiría un gobierno autoritario. Para 2023 se modificaron, para 2023 se modificaron estos porcentajes. En favor de la democracia disminuyó a un 35%. A quienes les daba lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, se incrementó en dos puntos a un 28%. Y quienes estaban en favor o cuando menos en algunas circunstancias preferirían un gobierno autoritario pasó de un 22% a un 33%. Es decir, 11 puntos porcentuales arriba. De tal manera que esas cifras, 35% en favor de la democracia, 28% que le daba lo mismo un régimen democrático o uno no democrático, y un 33% que ya manifestaba una simpatía, cuando menos en algunas circunstancias, por un régimen autoritario. Y esto daba que en el humor social de México, un año antes de la elección, había ya una división tripartita, prácticamente. Un tercio, más de un tercio, 35%, en favor de la democracia, casi un tercio que le daba lo mismo, 28%. Y poco arriba de un tercio, una cierta preferencia por un régimen autoritario. Si lo dividimos en tercios, solamente tenemos un tercio en favor de la democracia, y dos tercios que en un momento dado la democracia o no le simpatiza o no tiene sus preferencias. Si nosotros pasamos al momento de la elección, y vemos los datos de esa elección, nos daremos cuenta que en efecto, de los 98 millones, casi 100 millones, que componen la lista nominal, las personas que votaron, 60 millones, poco más de 60 millones, representan el 61%. Estamos hablando de esos dos tercios, de esos dos tercios que votaron. Pero hubo un porcentaje altísimo, 38 millones, más de 38 millones, 38.3%, el 38.96%, que decidieron no votar. Señalo esto porque me parece relevante, me parece relevante que de esos 98 millones, prácticamente un tercio no votó, y de los dos tercios que sí votaron, allí viene la división de los diversos electores. Casi 36 millones, casi 36 millones votaron por el oficialismo, 22 millones votaron por otras opciones, y entonces en esta configuración, en términos de lo que ocurrió, vamos a decirlo así, esos tres tercios que venían ya configurándose, se manifestaron con una alta abstención, pero al mismo tiempo, las personas que participaron, dos tercios, fragmentaron sus votaciones. Y lo que pasó, si nos damos cuenta, de cada 10 posibles electores, cuatro no votan, o no votaron. Votaron seis, y de esos seis, más de tres lo hicieron por la continuidad del actual régimen. Más de dos prefirieron un cambio de régimen. Si dividimos en tercios los inscritos en la lista nominal, podemos decir que, de cada tres ciudadanos, uno se abstiene de votar, otro define quién debe tener el poder político, y otro más divide su voto. Lo que quiero decir con estos datos, que me parece que reflejan perfectamente lo que ocurrió el 2 de junio, es que estamos entonces ante una situación dividida en términos de los humores sociales. Y esa situación dividida, donde prácticamente hay quien define, quién debe tener el cargo de elección pública, y quien decide votar, divide su voto. Creo que, en ese sentido, se entiende por qué 35.9 millones decidieron por la continuidad, 16.5 por la coalición opositora, y 6.2 por el partido Movimiento Ciudadano. Tenemos entonces que México es, sobre todo, una sociedad plural. Y creo que esto nos permite entender también por qué del 2 de junio, a lo que ha ocurrido en esta semana, hay diversos humores que después son rebasados ya por el poder político. Entonces, tratando de responder la pregunta, ¿cuál es el México que viene en términos sociales y políticos? Me parece que lo que estamos viendo, por un lado, es una sociedad plural, y por otro lado, una suerte de retorno al culto por el poder y la ritualización del poder, que se vio sobre todo, más que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Parece que ahí podríamos, en mi siguiente intervención trataré de desglosar, qué es lo que podríamos desglosar en la discusión que se dio en esa Cámara, y lo que a partir de ahí se puede vislumbrar. Pues esa sería mi primer señalamiento, Jiménez. Muchas gracias. Al contrario, Fidencio, muchísimas gracias a ti. Les recordamos a todo el auditorio, tanto a los que nos siguen por la plataforma Zoom como a aquellos que nos siguen por las redes sociales, que pueden hacernos llegar sus intervenciones a través del chat o del espacio de los comentarios. Voy a dar la palabra a nuestros dos siguientes expositores, y al concluir cada una de las preguntas, verificaremos si hay algún comentario, observación, alguna pregunta de parte del público, para que ésta pueda ser leída en el contexto de esta intervención. Si no lo hay, cerramos la intervención, y ellos darán sus conclusiones para avanzar a una siguiente pregunta. Muchas gracias, Fidencio. Me pido ahora, si es tan amable, por favor, a Cristóbal, nos haces llegar ahora a tu intervención. Repito la pregunta para el auditorio que nos está empezando a seguir. ¿Cuál es el México que viene en términos sociales, políticos y económicos? Es posible que nos puedan dar algunos rasgos o características que ayuden a visualizarlo. Cristóbal. Gracias. Buenas tardes, Jimé. Gracias por el evento, por esta conducción, y por supuesto, un saludo a los compañeros que están aquí como coparticipantes, y por supuesto, al público que nos acompaña, nacional como extranjero. Quisiera yo iniciar un poco con estos señalamientos que nos puso Fidencio, esta radiografía electoral, radiografía, de alguna manera, que nos pone el comportamiento de los electores, poner algunos otros datos más que nos ayudarán a entender mejor esas tendencias electorales que se describieron. Y uno de ellos tiene que ver con un dato internacional, dado que estamos en una tendencia internacional, también un estudio que publicó Ipsos en diciembre de 2022 que denominó El Sistema Roto. Y creo que esto, de alguna manera, nos pone en este contexto de cómo en cada país, sea Europa, Asia, o América, el sistema, el sistema se siente, se ve, se percibe, roto en tanto que la ciudadanía, así como Fiden nos hablaba de los humores sociales, acá Ipsos nos dice como este sentimiento de molestia que hay por el sistema, por los políticos, por los partidos políticos, por la autoridad, por quienes nos gobiernan, por los empresarios. Distintos rasgos que se evalúan en este sistema roto, con los que se hacen algunas preguntas para conocer la opinión de los ciudadanos, corresponden a si la economía del país, del país en que se pregunta, está manipulada para favorecer a los ricos y poderosos. Y obviamente ahí hay respuestas. En el caso mexicano, y en general en los países de América Latina, estas respuestas no son menores al 60% de la población que considera que hay esta manipulación de la economía para favorecer a los ricos. Una segunda que es los políticos y los partidos tradicionales no se preocupan por personas como yo. Una tercera es si un líder fuerte, si se requiere, se necesita un líder fuerte para recuperar el país, para recuperar el país y quitárselo a los ricos y a los poderosos. Una cuarta es si los expertos que están y que gobiernan o co-gobiernan y que dirigen de alguna manera el país no viven como yo, como gente, como yo, como gente común. Y una última se refiere a si necesitamos un líder fuerte que se salte las reglas. Y aquí, fíjense un poco en esta misma tendencia que marcaba Fidel sobre el aprecio por el autoritarismo y un poco el desencanto por la democracia. Aquí nos acercamos también a cerca del 50% de la población en algunos países, en otros menos. En el caso nuestro, el caso mexicano, está arriba del 30% de la población que se considera que requerimos un líder fuerte que se salte las reglas para poder lograr ese poder que las personas desean se logre para quitar a los poderosos el poder, para que la economía ya no los beneficie, para que los partidos políticos tradicionales salgan, etcétera. Esto es, estamos en una tendencia, de acuerdo este estudio de un sistema roto. Eso sería por un lado. Por otro lado decir que en la parte ya nacional diríamos y buena parte tratando de responder a esta pregunta que se nos plantean sobre esta tendencia, lo que observamos, lo que observo yo y lo que he venido observando en nuestra sociedad mexicana, dentro de esta tendencia es a negar una realidad, a que hay una buena cantidad de la población, a que niega la realidad y se hace muy de lado a la mirada, a la exposición, a las ideas que presenta el gobierno federal y en concreto pues al líder del país, al presidente de la república y lo que en campañas sus candidatos, los candidatos del partido político oficialista, de los partidos oficialistas coaligados, decían. Entonces, tenemos una buena tendencia de población que se inscribe dentro de esta narrativa de negar una realidad y que por otro lado de alguna manera se comprende esta tendencia en función de algo que diversos estudios vienen señalando también de fanatismos. Fanatismos vistos no como esta creencia y apego a dogmas de fe religioso, sino a dogmas de fe de los políticos, dogmas de fe, creencias en los políticos aun cuando la realidad los desmiente, aun cuando la realidad dice otra cosa, las personas creen en lo que dicen. ¿Cómo? No hay violencia, pues poquita. Es un problemita, dice el gobernador de Sinaloa frente a los hechos que estamos viendo. Se acusa a Donald Trump de haber violado o si no violado, sometido a la fuerza a mujeres para tener lo que él pedía en relación con esas personas o negar fraudes financieros, desfalcos, etcétera. Y las personas creen en el dicho de él que dice soy un perseguido político, no es cierto todo lo que se me acusa. Acá, en México, tenemos a un personaje que, al menos, algunas personas señalan de traiciones, de mentir. De hecho, hay una estadística que hace una empresa de medición de cuántas mentiras dice por evento y, pues, habla de un poco más de 100 de mentiras o verdades que no se pueden comprobar o dichos que no se pueden comprobar. Sin embargo, entonces, tenemos una población que cree sobre el dicho de este líder carismático que gobierna el país. Entonces, estamos metidos en esa tendencia. En ese sentido, por otro lado, y un poco lo que nos ayuda a ver en este apartado de por qué se cree y por qué se votó de una manera y fue llevando a una tendencia que estamos viendo es que buena parte de la población está muy contenta y deseosa de participar y recibir de manera directa o si no que sus familiares se vean beneficiados de las transferencias económicas que está emitiendo el gobierno federal. Esas transferencias económicas de alguna manera dan cierta satisfacción, sacan de algunos problemas a la población, no lo liberan del todo de sus problemas, pero al menos lo sacan. Eso lo vemos en los programas para los adultos mayores, las becas para los estudiantes en general desde los niños de primaria hasta la universidad, como las becas para los jóvenes que se dan, los que trabajan y los que son estudiantes. Esa sería una tendencia donde importa más la transferencia y menos, por supuesto, la exigencia de derechos y cumplimiento de derechos sociales. por un lado, hay una disminución de la pobreza que conocemos estadísticamente, digamos, es un dato comprobable, objetivo, completamente, de igual manera es un dato comprobable, objetivo, que hay menos ejercicio de derechos sociales. ¿Cuáles son esos derechos sociales a los que yo me refiero y pocos estamos reconociendo que los ejercemos y que no nos beneficiamos de ellos? serían, uno, el tema de las vacunas, la atención médica, dos, la atención educativa en la que parte importante de la población beneficiaria de nivel educativo ha abandonado las escuelas, por lo cual se considera un rezago que sería ese no ejercicio del derecho, como por otro lado serían también el deterioro de los bienes públicos que vemos por todos lados, las carreteras, los hospitales, las escuelas, los parques, los jardines, por todos lados vemos referentes claros y concretos de estos bienes públicos que se deterioran, que nos corresponden, que son derechos nuestros, derechos adquiridos, derechos sociales y que no reclamamos. ¿Por qué? Porque estamos más metidos en esta satisfacción y reclamo de beneficios de transferencias económicas a cambio de aceptar el deterioro de los derechos sociales. Esa sería una tendencia, una segunda que diría yo que cada vez vemos menos, vimos menos y vamos a ver menos en lo sucesivo, menos ciudadanía y más, en su caso, clientelas políticas. Creo que esto lo vemos en cómo se movilizan los partidos políticos, un partido político que antes se decía formaba ciudadanos, hoy ese partido político que no le fue bien en estas elecciones federales ha dejado mucho ese trabajo de formación política por competir en el asunto y en el tema de las clientelas políticas. Ese sería un segundo rasgo y un tercer rasgo que yo vería y quisiera destacar sería este crecimiento del egoísmo que sin duda va muy relacionado con la primera parte que refería la aceptación de las transferencias a cambio del deterioro de derechos sociales y que el egoísmo crece en la medida en que poco nos importa lo que padece el otro, lo que padece los miembros de mi comunidad porque me importa más mi satisfacción mis beneficios personales y de tipo político o mi identidad política con quien yo me siento identificado políticamente y me importa menos el otro. Este rasgo del egoísmo creo que es importante destacarlo en el sentido también que por otro lado de manera pues digamos como definición conceptual lo llamaría una degradación de la solidaridad que de alguna manera reuniría estos otros tres degradación de la solidaridad del sentido de que decíamos y lo que vimos en campaña que creíamos podría tener algún efecto y no surtió efecto el asunto de la violencia y el tema de las madres buscadoras que tienen un familiar desaparecido y que poco importó estos temas para la votación tuvieron mucho mayor pesos que la población se sintiera bien económicamente que se sintiera que recibía transferencias y poco le importó el dolor la inseguridad de los otros creo que estos son los rasgos que yo estaría viendo en este México que viene que se sintetizaría pues en que decían este crecimiento y deseo por las transferencias en degradación de derechos sociales un segundo el egoísmo un tercero que mencionaba como menos ciudadanía y más aumento de clientela que finalmente se reúnen en degradación de la solidaridad pues esto es lo que yo quiero compartirles muchísimas gracias Cristóbal pasamos a nuestra tercera y última intervención para nuestra pregunta respecto a cuáles son el México que viene cuáles son estos términos sociales políticos y económicos que podremos vislumbrar a partir del nuevo periodo de gobierno en octubre próximo para el cierre le pedimos a nuestro compañero Darío García si toma la palabra y nos comparte sus reflexiones Darío adelante y muchas gracias Jimena buenas tardes a los colegas y a quienes nos ven y nos escuchan por este medio sí bueno yo quisiera recordar algunas cuestiones que todavía no no podemos percibir en toda su magnitud porque ha sido un cierre o está siendo un cierre de sexenio atípico pero en octubre esperaríamos que al menos de manera visible cierre su ciclo su amplio ciclo en la política mexicana quien ha sido uno de los protagonistas en las elecciones en el país al menos desde el año 2000 que es la figura Andrés Manuel López Obrador que en su sexenio de gobierno si bien en un entorno democrático la mayor parte de él profundizó la polarización política del país a unos niveles que pueden ser alarmantes y que sin duda lo son a nivel de la ciudadanía y del resto del espectro político mexicano se puede decir que a diferencia de otros de otras realidades políticas en este caso el propio presidente su propia figura polarizaba es decir es un símbolo de esa polarización entonces el hecho de que en octubre al menos de manera visible ya no esté López Obrador es un rasgo del México que viene ahora no cabe duda que la fuerza política que ha acompañado este el proyecto de López Obrador y la coalición y que protagoniza la coalición vencedora en las últimas elecciones en México me refiero a Morena también ha sufrido ha experimentado un conjunto de mutaciones y esas mutaciones pueden estar detrás del resultado que no deja de ser sorprendente para propios y extraños en las pasadas elecciones y tiene que ver con un recorrido que va a ser un movimiento partido a un partido en el gobierno a ciertas tendencias manifiestas tendencias a convertirse en un partido de Estado incluso en su propia narrativa que si bien López Obrador se va termina su periodo la narrativa que instaló en la sociedad mexicana parece que va a permanecer un tiempo más y justamente eso es lo que a mí me me llama la atención y estaría yo muy al pendiente de lo que pueda suceder en el próximo sexenio respecto a lo que pueda suceder con esa narrativa ¿por qué? porque al parecer ya se ha cumplido la teleología de la cuarta transformación es decir virtualmente con estas mayorías calificadas en ambas cámaras repito virtualmente ya se está en la posibilidad de configurar un nuevo Estado en México y esto ya ha iniciado entonces un nuevo Estado caracterizado por una narrativa ya no sólo de una oposición o polarización asimétrica entre un movimiento social que se proyectaba hacia un modelo de desarrollo y toda una concepción que estaba detrás del neoliberalismo sino que en un horizonte posneoliberal no sólo en México esa narrativa ya descalifica o deslegitima o intenta acotar la legitimidad popular de otros actores políticos y de otros actores sociales entonces ante la posibilidad inminente de un nuevo Estado pareciera que la preservación de la democracia en México que está en riesgo pasaría por una reconfiguración de las fuerzas políticas y de las fuerzas vivas de la sociedad mexicana ante la nueva realidad que entonces no existía de un nuevo modelo de Estado ahí sí de un nuevo régimen con reformas radicales que erosionen el equilibrio democrático de la sociedad y me preocupa porque ciertamente la narrativa del oficialismo ha sido una narrativa exitosa y me atrevería a decir incluso que ha entrampado a una zona importante del espectro opositor al punto de que después de los resultados del 2 de junio la reacción de al menos dos bandos que se pueden perfilar con bastante claridad es que todo se ha cumplido es decir que ahí se cumplió la teleología y comienza ahora inevitablemente una etapa una nueva etapa que descalifica todo lo previo es decir lo sitúa en una oposición de antes y después siendo lo anterior deslegitimado por lo nuevo por la regeneración es decir eso por una parte y lo otro es que pareciera invitar a un modelo de oposición que acepte que se haga cargo que tome nota de lo que indicó la ciudadanía el 2 de junio y que pueda proyectar un horizonte democrático en las actuales circunstancias entonces yo creo que el México que viene va a ser un México de muchos desafíos desde el punto de vista político desde el punto de vista económico hay se ha dicho mucho esta posibilidad de aprovechar la regeolocalización de alta manufactura o nearshoring como se le suele reconocer a este fenómeno a nivel global la posibilidad que tenga de aprovechar eso yo creo que tiene pasa por unas características del nuevo gobierno que tendrá que actuar como Hannover fronte por un lado defender y procurar promover los intereses del Estado mexicano y su desarrollo económico y social y por otra parte tiene esta dificultad de moverse en un entorno en que la hegemonía que ha alcanzado la coalición oficialista les hace muy complicado avanzar en sus reformas sin deteriorar considerablemente el entorno democrático y además también creo no dependería solo del oficialismo sino del modelo de oposición y de actividad que pueda tener la sociedad civil mexicana a partir de octubre me atrevería a decir entonces yo creo que en esas coordenadas tendríamos que evaluar ese comportamiento obviamente no quisiera hacer yo un ejercicio de adivinar lo que pueda suceder pero si ya hay riesgos que se han anunciado y pienso que el año 2025 y lo que pueda resurgir de de lo que el nuevo régimen el nuevo estado el nuevo modelo estado comience a generar como reacciones como oposiciones o falsificación de la pluralidad de la cual nos hablaba Fidans porque si es algo que hemos visto en estos breves días de septiembre que se ha pasado muy fácil y muy rápidamente a una falsificación del voto que en realidad obtuvieron de alguna manera ser beneficiados por la sobre representación significó a nivel discursivo una sobre simplificación de lo que esto podía significar y manifiesta ya una distancia una ruptura entre el bloque en el poder y la ciudadanía real bueno son algunas pistas Jimena del México que viene en nuestra perspectiva gracias muchísimas gracias a ti Darío tengo un par de preguntas en el chat sin embargo me voy a permitir dejarlas dos después de la siguiente pregunta porque puede ser que se contesten en ella pero tengo una que me parece importante para que se comprenda el contexto alguien y viene acaso a tu intervención ¿qué es la teleología? solo para que quien nos está escuchando pueda asumir de manera mucho más profunda lo que acabamos de explicar sí es esta concepción finalista de la historia y un tanto determinista si se quiere que reproduce la la 4T entendiéndose como la última de las transformaciones de gran calado social en la historia mexicana bueno cualquiera que haya visto un acto o un mitin político de la 4T sabe cuáles han sido las tres transformaciones previas y cómo justo en el momento actual con una mirada que que sí se ve así mismo como una profecía autocumplida busca realizar una transformación a la altura de las transformaciones previas que fueron transformaciones radicales incluso que cambiaron la morfología del estado mexicano y a ese nivel se auto percibe el actual movimiento de transformación lo cual tiene me parece varios riesgos o por lo menos un riesgo fundamental y es que pareciera descalificar de origen una transformación democrática más plural sino que habilita discursivamente un solo sentido de la transformación en México y esto las teleologías siempre están reñidas con la pluralidad democrática porque provocan una especie de eco de ciudadanía pasiva que ya sea que estén a favor o en contra genera varias formas de irresponsabilidad histórica y yo creo que como ha calado esta narrativa de la cuarta transformación paradójicamente resta filo crítico a la propia al propio proceso de transformación porque este queda como punto ciego es algo que inevitablemente deberá realizarse porque es así en la voluntad popular elevada a un cumplimiento inexorable o bastante inexorable en la historia y explica también varios de los comportamientos de los políticos de la 4T es decir que están imbuidos en esta concepción que autolegitimante del poder y que no reconoce o desconoce la legitimidad de otros otras interpretaciones de la historia mexicana ¿no? es lo que podría decir con este término un tanto dominguero pero quienes han estudiado filosofía de la historia saben que es un término central a ciertas filosofías de la historia Te agradezco Darío Antes de seguir con nuestra segunda y última pregunta para nuestros tres participantes quisiera decirle a todo nuestro auditorio que parte de estas reflexiones que el CISAP ha realizado al interior de la comunidad tanto con los investigadores como con una serie de actores sociales y expertos a los cuales hemos consultado durante los últimos meses y hemos sostenido diálogos de bastantes horas para llegar a estas conclusiones o al menos a estas reflexiones no podremos decir conclusiones sino estos primeros avistamientos ustedes pueden encontrarlos también en un último dosier un documento de investigación que plasmamos de manera escrita y el cual ustedes pueden tener acceso es un documento completamente gratuito lo único que tienen que hacer es ingresar a nuestra página www.cisap.mx y en el área de investigación ustedes van a encontrar varios no es el único documento sino varios de los documentos de investigación que cada uno de nuestras divisiones aportan lo único que requieren hacer es llenar el formulario que simplemente requiere su nombre su correo y aceptar las políticas de privacidad de datos que nosotros manejamos y tendrán de manera gratuita en su correo el documento reflexivo mismo que es parte de lo que hoy estamos compartiendo en este diálogo con nuestros compañeros de la edición de ciencias sociales y jurídicas bien pasamos a la segunda pregunta esta pregunta versa sobre lo siguiente cuáles son los rasgos o características que acusan estamos arrancando un nuevo régimen político o incluso de vuelta al viejo régimen político que predominó la mayor parte del siglo XX para esta siguiente intervención le pido por favor a Cristóbal que sea el primero en darnos sus reflexiones Cristóbal claro con mucho gusto pues primero decir nuevamente citar este contexto internacional del cual no nos podemos abstraer y por el cual de alguna manera nos metemos en estas en estas posibilidades de cambio de régimen o vuelta a este que ya dominó buena parte del siglo XX que estamos en un en un contexto antiglobalista por lo cual nos vuelve pues mirarnos hacia adentro y por mucha simpatía por los nacionalismos por el nacionalismo el nacionalismo visto como no ocupo estarme asociando con los de afuera y por tanto me interesa estar hacia adentro por tanto tengo que cambiar las reglas por tanto tengo que cambiar las instituciones este sería un primero digamos de este contexto internacional un segundo pues el aprecio la simpatía por los líderes carismáticos y diría carismáticos fuertes y con ciertas tendencias autoritarias a no respetar las reglas democráticas investidos de fuerza de simpatía de popularidad entonces se creen grandes ídolos y como tales como grandes ídolos pues modifican las reglas para poder ser centro y modificar entonces la manera como se ha llevado a cabo las relaciones como se ejerce un régimen político para cambiarlo y entonces hacer esa posibilidad de emerger con un nuevo régimen político y un nuevo estado dicho esto pues yo encontraría de igual manera pondría aquí tres rasgos que me parecen importantes citar para este cambio de régimen cuando hablo de cambio de régimen cito aquí esta esta noción que da Norberto Bobbio que se refiere al conjunto de reglas y normas que regulan las instituciones y las interacciones que se da de estas instituciones con la sociedad en general y la manera como se accede a el poder dentro de estas instituciones y sus reglas dicho esto entonces habría que decir un primero diría es esta que es una característica que ya estábamos viendo y que va a continuar como una tendencia a dar participación a los militares dentro de las funciones de los civiles en otros términos es no hay un co-gobierno diría de los civiles con los militares pero si hay una cesión de las actividades de los civiles a los militares no solamente me refiero a las que tienen que ver con la seguridad pública sino me refiero a los términos de la administración hemos escuchado distintos analistas e investigadores que conocen de esta temática en términos de la administración pública que hablan de casi 200 funciones que están desempeñando los militares que corresponden a funciones de la autoridad civil que van desde la administración de puertos aeropuertos atuanas como también responsabilidades en funciones de vacunación distribución de vacunas medicamentos construcción de carreteras etcétera todo esto pues significa esta esta característica nueva que estamos viendo de compartir la administración el gobierno la administración civil con la autoridad militar insisto no es un gobierno no hay un co-gobierno con los militares pero si hay una sesión de actividades que realizan y que en ningún país democrático se llevan así en este sentido entonces vemos una característica diría hasta un poco de autoritarismo en las que la autoridad civil por regla los gobiernos democráticos no tienen esa función acá si se le permite una segunda característica diría en términos de acceder al al poder a la autoridad al gobierno al gobierno como autoridad política es las reglas y como las reglas que existen para el juego democrático y como estas reglas de las elecciones de todo el conjunto de las reglas democráticas fueron violadas sin que hubiera repercusión para quien las violentó aún más diría la autoridad hizo que se pusiera un alto a quien las estaba violentando en este caso al presidente de la república y dado que no había quien le pusiera una sanción o le llamara la atención superior jerárquico pues él siguió haciendo lo que correspondía y en ese sentido pues las reglas ya no se respetaron porque cuando la autoridad máxima en todo sistema presidencialista es el presidente y dado que en este sistema de constitución presidencialista en este régimen constitucionalista no hay quien detenga esa autoridad y dado que él no se limita a respetar esas reglas y a atender y acatar las leyes que lo rigen entonces hay una violación de estas reglas por tanto vemos esta tendencia que se rompe y el tercer elemento que yo vería aquí sería el de los servidores públicos el servicio público el servicio público con este nuevo nuevo gobierno y que seguramente en buena parte puede ser el que rija el que viene es los servidores públicos ya no se ven como servidores de la nación como servidores del gobierno como servidores de una institución para el bien común para el bien de todos sino para el servicio de un de un proyecto político y al final de cuentas de un partido político en ese sentido entonces entenderíamos entenderíamos por qué esta idea de 90% de lealtad y 10% de capacidad ¿por qué? porque se rompió esta concepción que si bien no era mucha no era digamos tradición no era historia no había una cultura formada ahí pero esta esta poquita que había de servicio civil de carrera y de alguna manera del compromiso de los servidores públicos con el trabajo de gobierno se rompió dado que se ingresó a personas que simpatizaban más con un proyecto que con el ejercicio gubernamental por un lado y por otro los que ya estaban en el gobierno y que hacían esa función decidieron de alguna manera esa tradición costumbre de servicio civil de carrera que tenían romperla para sentirse en más confianza y en la seguridad de mantenerse en el trabajo dada su lealtad a un proyecto político antes que al proyecto o al trabajo gubernamental estos tres elementos me parece a mí serían tres características que nos pondrían nos podrían identificar con que estamos pues mirando perfilándonos hacia un nuevo régimen o incluso diría más que nuevo diría de regreso al pasado aunque con características nuevas dado que pues por el tiempo que estamos en el siglo 21 y por otro lado por el mismo contexto internacional en el que este se desenvuelve a diferencia del que se llevó a cabo en el siglo 20 y el contexto en que se llevaba en el siglo 20 pues esta sería la participación por mi parte en estas características que yo observo de un régimen que se está construyendo distinto al que conocimos al arranque del siglo 21 muchísimas gracias Cristóbal les recordamos a nuestro auditorio los que nos siguen por redes sociales los que están unidos a la plataforma que pueden hacernos llegar sus preguntas y respuestas serán contestadas al terminar justo esta segunda pregunta y participación por los por cada uno de nuestros ponentes y en este orden de ideas bueno pues le pedimos a Darío a Darío García que pueda darnos sus reflexiones sobre la pregunta cuáles son los rasgos o características que acusan estamos arrancando un nuevo régimen político incluso o incluso de vuelta al viejo régimen Darío sí muchas gracias Jimena bueno yo una característica o rasgo que destacaría es esta proximidad entre un proyecto ideológico y la institucionalidad educativa en la nueva proyección de la 4T como ellos se presentan se distinguen del modelo neoliberal por la separación entre el poder económico y el poder político y esto que en principio sonaría un ejercicio de discernimiento correcto habría que reconocer que en el modelo neoliberal el consenso político pasaba muchas veces por ese consenso en términos económicos o la economía sustituía el momento de la política y eso sí es susceptible de crítica y esa crítica se hizo pero cuando se habla de poder político y es lo que creo que acusa esta tendencia no irreversible pienso pero preocupante hacia la consolidación de un partido de Estado es como se partidiza el poder político y la partidización del poder político una de las maneras más claras de comprobarlo es como la agenda de un partido político que puede ser hegemónico en este caso parecerlo es ingresa en los materiales educativos y se convierte en fundamento para la configuración de un modelo de ciudadanía y un modelo de ciudadanía que difícilmente pueda ser crítico de de ese proyecto entonces ahí yo destacaría ese aspecto me llama la atención porque se incide directamente en lo que sería el protagonismo ciudadano y considero que la democracia hoy pudiera evaluarse la calidad democrática por el modelo de ciudadanía que está presente en una sociedad y claro si desde el estado se proyecta un modelo de ciudadanía funcional a la lógica del partido en el poder difícilmente la pluralidad o el sentido crítico pueda manifestarse entonces yo creo que eso sería a mi juicio un rasgo muy a tomar en cuenta que habla de un cambio o la pretensión de un cambio de régimen con una gran capilaridad sociopolítica lo dejaría aquí porque me parece muy relevante realmente gracias gracias darío por último pedimos a fidencio que nos compartes sus reflexiones sobre esta pregunta para pasar después a las preguntas del público claro que sí muchas gracias y con todo gusto me gustaría partir con una una imagen una expresión que para mí fue muy elocuente y que me parece que resume buena parte del siglo XX y que puede darnos pistas para este primer tercio de este siglo que estamos viviendo Octavio Paz en una entrevista con Julio Scherer señalaba que ni el Estado ni el mercado las dos grandes creaciones de la modernidad supieron responder a las aspiraciones más nobles del ser humano y claro que él estaba haciendo un análisis no sólo sobre México sino particularmente sobre toda la modernidad sobre la economía del siglo XIX que descubrió el capitalismo y sobre el siglo XX que había visto en el Estado el principal instrumento para el desarrollo humano esto lo digo por lo siguiente porque esto que comentaron mis colegas particularmente el tema de la sociedad civil me parece que nos abre a una serie de desafíos como la pregunta tiene que ver con cuáles son estos rasgos que denotan que estamos frente a un nuevo más que régimen frente a un nuevo sistema político que se puede o que se está configurando me parece que es importante introducir cuando menos como referencia un texto que escribieron el año pasado Juan Manuel Burgos y Santiago Leira Curiá que se llama el populismo en España claves de identificación y presencia en los partidos políticos y allí destacaban ellos tres perdón diez diez rasgos que me gustaría cuando menos enunciar y ya después configurarlos a la situación contemporánea con la presidenta electa y con el presidente en funciones entonces si me permiten esta referencia muy rápido diría que el primer punto que ellos señalan es la construcción de una idea del pueblo agraviado y como agraviado pues hay que desagraviarlo dos la distinción entre nosotros y ellos tres la afirmación y búsqueda no de la democracia liberal sino de una democracia directa y asamblearia cuatro la deconstrucción de las instituciones cinco el control de los medios de comunicación seis el hombre pueblo y por lo tanto el líder o la lideresa necesaria siete el reinado de las emociones ocho el nacionalismo exacerbado y por momentos agresivo nueve la economía populista que algunos analistas han traducido particularmente aquí en México como la economía de cuates y décimo la religión y entre signos de interrogación imperio del mal o alma o arma política según estos autores entonces estos diez rasgos denotan el discurso neopopulista de la política de los neopopulismos contemporáneos y bueno van afinando cada uno de ellos pero me parece que en principio está allí lo primero que brota en el discurso de la presidenta electa y del presidente en funciones es que lo que se plantea como pueblo agraviado se trata aquí de la noción del pueblo llano el más humilde diríamos el pueblo que está transido por la pobreza el sufrimiento y el olvido de las élites es el pueblo el pueblo humillado el pueblo humillado por estas oligarquías pero que al mismo tiempo también está indignado y esa indignación es el motor es el motor que inicia y que lleva a término la transformación social lo que en los años 50 60 70 en américa latina era el discurso del proletariado hoy es el discurso del pueblo que con esas o similares características ahora viene a ser este motor de la transformación social y me parece que ahí radica la fuerza política y al mismo tiempo emocional de cómo el pueblo llano es la conexión directa con la tierra y con la historia campesinos artesanos obreros estudiantes personas de la tercera edad todos estos elementos del pueblo ya no son los que configuran esta nueva motorización para el cambio y la transformación social esa sería me parece una característica fundamental primordial no me no me gustaría analizar las 10 obviamente no habría tiempo pero sí dos o tres que pudieran darnos pauta del discurso que tanto la presidenta electa como el presidente en funciones están teniendo y están apelando y con el cual están apelando a esto que han denominado la transformación un segundo elemento que es precisamente la distinción de nosotros y ellos es que el pueblo agraviado este pueblo que se ha construido a partir de ahí tiene toda la legitimidad porque es realmente el sujeto y me parece que en esto tienen toda la razón es el sujeto de la historia es el sujeto del estado es el sujeto del mercado y de todas las instituciones por supuesto que en eso tienen toda la razón lo que tenemos que hacer es recuperar una genuina noción de pueblo que nos permita que el pueblo es el sujeto comunional es el sujeto relacional social cultural e histórico y a partir de ese sujeto pues se constituye el estado se constituye la historia se constituye la nación se constituye la patria no vamos a entrar pues a esas distinciones simplemente que en eso me parece que tienen razón y que sin embargo ocupan a través diríamos de una cierta vamos a decirlo así reinterpretación acomodada a por un lado a esta nueva forma de democracia directa y asamblearia que es lo que de alguna manera les les legitima y les justifica en sus decisiones no es la la democracia liberal la que digamos a la que estábamos acostumbrados y que es cierto que desde hace 36 años se venía construyendo no 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 es esta nueva democracia o esta democracia directa y asamblearia que a partir de allí y esta es otra de las características hay que reconstruir o para ser más específicos reconstruir las instituciones y por eso si una institución como el poder judicial no está operando no está funcionando y no ayuda para este circuito de la transformación hay que deconstruirlo y creo que de esta manera se entiende vivíamos todo lo que ha ocurrido sobre todo en estas últimas semanas me parece que el tema del control de los medios de comunicación ya se venía dando a lo largo del sexenio el conflicto con diversos medios de comunicación la acusación contra periodistas prácticamente fue una defenestración pública en las conferencias matutinas en las que se exhibía a tal o cual periodista o articulista o columnista etcétera etcétera y esto de alguna manera y creo que es lo que está culminando con el líder necesario para encarnar al pueblo o lo que estos autores llaman el hombre pueblo porque frente diríamos a la heterogeneidad heterogeneidad de sectores problemas situaciones para poder simplificar y unificar las emociones por un lado y al enemigo hace falta un líder carismático un líder venido del pueblo que es quien define la agenda es quien señala cuáles son los principales problemas cuáles son las soluciones y sobre todo cuál es el camino a seguir en ese sentido el movimiento necesita el líder carismático capaz de unificar en su persona todos los malestares y al mismo tiempo el líder que encarne visiblemente al pueblo emocional por eso una de las características que menciona estos autores y que podemos ver de una o de otra manera es el reinado de las emociones las emociones por ejemplo de posición las emociones como la rabia la indignación o inclusive el resentimiento contra las oligarquías contra las élites e incluso contra las instituciones también podemos hablar de emociones de identificación del enemigo el enemigo es el sistema es la casta es la mafia del poder o en algunos discursos neopopulistas la conspiración mundial no es el caso de México pero bueno se da en los discursos de los neopopulismos o las emociones de intervención que tienen que ver diríamos cómo hay que comportarse contra los enemigos y contra sus símbolos o cómo hay que utilizar ciertos símbolos y todo esto es diríamos el caldo de cultivo para que haya un nacionalismo exacerbado un nacionalismo al que se invoca al que se apela para poder justificar por ejemplo la deconstrucción de las instituciones bueno esto respecto a cuáles son estos rasgos que se pueden ver o que se pueden apreciar ahora me parece que y a manera de conclusión retomando uno de los documentos que hicimos y que tiene algunas partes conclusivas sobre todo para ir viendo escenarios porque me parece que lo que nos interesa son escenarios un primer escenario que discutimos también con los especialistas y que fuimos derivando hacia estas partes conclusivas era que en efecto continúe en la persona y en el proyecto de la virtual presidenta no sólo la consolidación sino también el acentuamiento la acentuación el acento de fondo de este movimiento que es la 4T se ha venido diciendo en el discurso desde las campañas hasta el discurso de este incluso de cuando le dieron la constancia de mayoría el discurso de el segundo piso de la 4T eso me parece que está muy claro y es un primer escenario que se consolide y se acentúe y se consoliden y acentúen por lo tanto estos rasgos que hemos señalado y que ya venían haciéndolos el actual presidente en este sentido el régimen se apostaría a continuar consolidar y acentuar este proyecto político social y cultural la próxima presidenta ha señalado por ejemplo que las obras emblemáticas van a seguir y que habrá otras más esto todo esto dentro del primer de este primer escenario un segundo escenario poco probable pero no deja de plantearse es que dada la personalidad de la virtual presidenta más preparada más cerebral menos visceral científica puede haber una serie de cambios de tono y de trato esto implicaría entonces un diálogo con otros sectores por ejemplo con algunos personajes de la oposición con algunas personalidades de confesiones religiosas por ejemplo o con sectores diversos de la sociedad civil académicos activistas etcétera es un segundo escenario basado en en el perfil de la presidenta de la virtual presidenta y un tercer escenario todavía menos probable sería el diálogo abierto que la virtual presidenta rompiera diríamos con la inercia de de esta de este sexenio y transparente de cara a la opinión pública y ante la sociedad un diálogo con los diversos sectores sociales políticos económicos religiosos y culturales esto sería lo que ocurrió prácticamente entre el régimen de Plutarco Elías Calles con el régimen de Lázaro Cárdenas que incluso hasta lo exilió pero bueno son escenarios y creo que con esto podríamos tener un cuadro más o menos considerable por no decir completo de cómo podríamos vislumbrar el horizonte que ya en los próximos meses se avizora y que no sólo afecta el espectro interno también tiene repercusión hacia el exterior hablando de los asuntos económicos el primer asunto y el más grande me parece asunto económico pues es el tema del TEMEC sin duda ya estas voces de alerta que se han encendido en las últimas semanas pues van a tener una incidencia sin duda es una incidencia que aunque no quiera el actual régimen pues va a obligar cuando menos a una interlocución y me parece que de esta manera podemos hablar de un circuito con el cual contemplamos diversos escenarios para los próximos años pero esas características me parece que ahí están y hay que tenerlos presentes pues eso sería de mi parte lo que yo quisiera agregar a lo que han dicho mis colegas te agradezco Fidencio agradezco a Cristóbal y a Darío sus intervenciones vamos a pasar a la última parte de este webinar tenemos aquí algunas preguntas les voy a pedir voy a hacer la pregunta me gustaría más que asignar a alguien quien alguno de los tres desee hacer alguna anotación alguna sobrevivención así lo hacemos para poderle dar respuesta a las seis preguntas que tenemos por ahora en el chat al parecer no tenemos hasta ahora preguntas en nuestras redes sociales pero leeré la pregunta y quien desee responder procedemos vamos con esta primera pregunta nos dice Abel Murillo ¿creen probable una revolución posible que el pueblo se levante en armas con base que es real que está cambiando el régimen político a una dictadura camuflajeada ya los poderes están a mando de un partido político y voy a unirla con esta segunda pregunta la acumulación de poder la eliminación de instituciones y contrapesos la narrativa única ¿es solo autoritarismo o es una dictadura? piden y después Cristóbal gracias bueno me parece que hay hay visos hay visos y hay señales de que estamos frente a a un régimen con rasgos autoritarios la crítica que se les hace comúnmente a los analistas cuando tienen esta suerte de precauciones es decir bueno ¿por qué no ves todo el horizonte y si históricamente ha habido estos fenómenos pues hay que decirlo pero me parece que tampoco se trata de extrapolar una revolución armada me parece difícil primero porque cuando menos no hay datos no hay datos suficientes ni fidedignos de que de que el pueblo esté armado pues o de que haya como en el caso de la revolución o en el caso de la independencia que nos vamos a dos siglos antes había cruces de armas que estaban al margen del oficialismo y no creo que el crimen organizado sea quien encabece una revolución armada al contrario me parece que el crimen organizado con sus propios fines tiene tiene otros linderos pero si hablamos de la sociedad y de la sociedad que expresa a los diversos sectores del pueblo veo difícil que pueda que podamos extrapolar hacia una revolución armada lo que sí me parece es que la sociedad civil heterogénea y a veces difícil de unificarse porque eso es la sociedad mexicana a veces difícil de unificarse sin embargo tiene algunos brotes y lo ha expresado por ejemplo la marea rosa fue un brote de una serie de sectores de esa sociedad pero si pronto ocurriera que los programas sociales comienzan a ser insuficientes y el malestar comienza a brotar y a manifestarse me parece que allí puede haber otros brotes lo que sí considero es que el digamos el uso del aparato estatal por parte del régimen si se va a enquistar y tiene visos para hacer se mencionaba hace rato por mis colegas el tema del ejército el tema de las instituciones castrenses que comienzan a tener una presencia y una actividad en asuntos y ámbitos civiles y me parece que eso sí se va a enquistar desfavoreciendo la dinámica de la sociedad civil por eso y a mí me gustaría plantearlo como un desafío el gran desafío es la sociedad civil la sociedad civil que primero empiece a decir empiece a manifestarse y empiece a señalar que tanto el estado como el mercado deben estar a su servicio y no al servicio del régimen por así decirlo pero sí respondiendo la pregunta veo difícil pese a las actuales circunstancias que haya este conflicto armado pero bueno es un poco diríamos con los datos que hay sí veo que sea que se dinamice la creación de un nuevo partido político eso sí lo veo debido sobre todo a la debilidad de las oposiciones y que por lo tanto haya allí una cierta efervescencia de cuño social y después los anteriores o algunos líderes partidarios que también están decepcionados del papel de las oposiciones pudieran ir conectando con estos brotes de inquietud social eso sí sí lo veo también bueno pues eso sería lo que podría yo responder a la pregunta gracias Cristóbal bueno para no ahondar en estas ya respuestas que ha dado FIDE yo solamente referiría pues a esta pregunta sobre la factibilidad de una revolución yo diría una ni hay condiciones y dos no hay una sociedad civil no hay un un pueblo molesto organizado enojado con el gobierno en tanto que las elecciones creo que fue el mejor termómetro que tuvimos el 2 de junio cerca del 60% de la población votó a favor de una de un partido político y una candidatura que de alguna manera expresó simpatía aprobación a un régimen y que dijo que deseaba que siguiera ese régimen o esa forma de gobernar ese partido político gobernando con un proyecto político en ese sentido diría no y una segunda característica que diría sobre esta diferenciación que creo que está en mi óptica clara más por autoritarismo y ninguna viso de dictadura momentáneamente en tanto que las dictaduras que conocemos mayoritariamente vienen como resultado de revoluciones de intervenciones militares donde el poder se toma la fuerza en nuestro caso aunque es el tiempo de en nuestro tiempo se viene dando así hoy las democracias caen por el poder de los votos sin embargo hasta ahorita en esta en esta caída o traspié de la democracia a través de los votos en el caso nuestro no hay todavía este aviso en el que se impida se niegue la presencia de la oposición en en la competencia que pueda estarse dando ni se inhibe a expresiones públicas de la libertad de expresión creo que hay varias características que podríamos enumerar como estas que he señalado otras más para negar esta posibilidad de dictaduras gracias cristobal y hablando respecto a la oposición tenemos dos preguntas las voy a unir las dos nos dice horacio diego veo un nuevo régimen para dieciocho años como mínimo ya van seis tenemos una oposición preparada para ello se requieren nuevos líderes que enfrenten lo que está por venir un líder apartidista podría ser la solución de igual manera Hugo Martínez nos dice tenemos claro el diagnóstico del grupo dominante cuál sería la forma idónea de hacer contrapeso qué tendrían que hacer la oposición desde los partidos políticos no sé si alguien de los tres desea aportar a las preguntas Darío y luego Fidencio sí bueno yo quisiera conectarlo con las preguntas anteriores coincido con mis colegas que no veo ese escenario en lo inmediato pero de ocurrir expresaría un fracaso rotundo de la oposición y eso lo conecta con la pregunta ahora es decir no hay que procurar porque además es muy desaconsejable que la polarización escale a esos niveles yo creo que es más probable que la polarización intente ser superada desde el poder a través de una estabilización ideológica y unos resultados económicos que puedan sostener esa estabilización ideológica en el tiempo que dure porque como dice Fidencio es una sociedad heterogénea entonces no creo que eso sea posible en el corto plazo más allá de lo que señala el actual presidente de la revolución de las conciencias que se da como como un supuesto creo que esto todavía es un deseo de la élite en el poder lo cierto es que México sigue siendo un país plural y creo que hay todavía márgenes de acción política que por la vía pacífica se pueda encontrar una salida a un proceso de deterioro democrático las opciones pues creo que cada realidad tiene sus singularidades no me atrevería a lanzar recetas sobre ello creo que hay potencialidades en la sociedad civil confirmo lo que nos ha dicho mi colega Fidens yo creo que ahí todavía falta un trabajo un tanto más humilde paciente sacrificado de regeneración de de los muchos sentidos que están presentes en la sociedad mexicana y eso incluye a Morena me atrevería a decir yo pienso que la democracia en México la salud de la democracia en México es una democracia con Morena es decir hay que hacer lo posible para que Morena se mantenga dentro de un orden democrático y eso siento yo que pasa por superar hacer esfuerzos concretos para superar la polarización y abrir vías de encuentro diálogo de respeto a a la diferencia pero que sean diferencias legítimas que se pueden resolver en el ámbito político y pacífico entonces yo desaconsejaría cualquier otra opción me parece inaceptable sobre todo por un conjunto de factores una sociedad que ya está muy lastimada por la por la violencia y que yo creo que merece de parte de de su élite política horizontes que puedan mostrar un camino aunque sí ciertamente no sea inmediato aunque sí implique la paciencia democrática yo creo que eso es una virtud que puede haberse perdido yo creo que caemos fácilmente en la desesperación cuando nuestras miradas al contexto presente son superficiales e inmediatistas entonces si superamos el inmediatismo si vemos al pueblo real que nos decía Fiddens si miramos más profundamente yo creo que ahí encontraremos caminos hoy que hoy nos pueden parecer insospechados pero que mañana pueden convertirse en caminos de paz de diálogo de encuentro y de concordia cívica es lo que yo desearía para México muchas gracias Darío Fidencio gracias 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 Darío también por esta pauta me parece que diríamos el régimen de partidos que había estado vigente y que está en declive y feneciendo y si se concreta la reforma electoral en la que va a disminuir considerablemente la financiación de los partidos políticos y la eliminación de las de los legisladores plurinominales etcétera me parece que es también una especie de requiem para para los partidos políticos que además ya venían cargando una muy 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 mala fama en los en las encuestas de confianza los partidos políticos tienen los últimos lugares en ese sentido digamos apostarse por la fundación de nuevos partidos políticos me parece que el horizonte es no sólo brumoso sino bastante accidentado eso quiere decir que hay que renunciar a la participación partidista me parece que no porque el tema del diálogo que ha comentado mi colega Darío García precisamente tiene que ver con estos posibles o factibles mejor dicho vasos comunicantes ya es un término de bastante uso vasos comunicantes con el régimen porque a final de cuentas el régimen está ejerciendo el poder público y abrir esos vasos comunicantes va a ser determinante de qué manera de qué forma pues se pueden dar desde la sociedad civil desde los ámbitos de las familias desde los ámbitos de las escuelas desde los ámbitos de las empresas desde los ámbitos sociales con el activismo es decir ir prendiendo ir alentando estos núcleos vivos de la sociedad para ir animando ir generando movimientos valga la redundancia por eso el presidente actual habló de movimientos y fundó un movimiento a lo largo de 18 años y hasta más diríamos que tuvo la paciencia para poder hacerlo y me parece que en términos sociales hay que tener esa misma esa o más paciencia inclusive para que en las nuevas generaciones porque esto es un trabajo de generaciones en las nuevas generaciones vaya brotando un interés social un interés por los sectores más marginados de la sociedad por las periferias de la sociedad para poder ir generando este movimiento que vaya contrapesando al régimen que vaya exigiendo al régimen que tanto las instituciones del estado como la regulación del mercado tienen que estar al servicio de esta sociedad y especialmente de los sectores marginales se preguntaba y se formulaba cuál sería la forma idónea yo creo que sin abandonar el tema partidista porque hay que incidir y hay que exigir también animar la dinámica de la sociedad civil puede ser más efectiva que la acción partidista pero no hay que dejar la acción partidista desde luego si repasamos un poco la historia la historia después de la independencia pero sobre todo también después de la revolución cómo comienza a surgir el tema cívico el tema de la ciudadanía después de un fracaso por cierto de un fracaso electoral con un nombre que despertaba mucha mucho entusiasmo social como José Vasconcelos después del colapso de esa campaña de José Vasconcelos vino esta reanimación de carácter cívico y vemos personajes uno de esos personajes que fue por cierto el fundador del partido acción nacional y con esta conciencia y él se dio un plazo bastante largo para decir que había una brega de eternidad para poder formar conciencia para poder formar ciudadanía claro no se trata de regresar no podemos regresar al pasado pero sí de conociendo el pasado ver nuestra situación presente y ver cómo reanimamos a la sociedad civil que es heterogénea cómo dialogamos con quienes simpatizan con el oficialismo con este régimen cómo generamos espacios de encuentro porque es importante que nos encontremos para que en vez de polarización haya diálogo y creo que así con pasos modestos con pasos poco a poco quizá de corto alcance podamos ir avanzando en la vitalización de la sociedad civil y en la construcción de una nueva ciudadanía o de una nueva forma de hacer ciudadanía es decir entendiendo ciudadanía como la manera que tenemos de humanizarnos con los otros humanizarnos con los otros realizando nuestra humanidad en la polis es decir en los asuntos públicos lo que no podemos hacer es darle la espalda a la política por muy contaminada y por muy corrupta que esté no podemos voltear darle espalda y creo que eso es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo pero bueno solo por mencionar estos dos elementos entendemos que la pregunta apunta a una dimensión y a una realidad mucho más compleja desde luego gracias Gina gracias a ustedes voy a hacer una última pregunta sé que quedan algunas preguntas en el chat algunas de ellas me van a ayudar mis compañeras a irlas respondiendo y otros los invitamos a que nos sigan en el blog del CISAP las publicaciones del blog del CISAP son dos semanales ustedes podrán encontrar este tema estas preguntas las respuestas a muchas de estas disertaciones que hemos hecho durante el transcurso de esta tarde podrán encontrarlas de manera un poco más amplia y reflexiva en el espacio del blog del CISAP me voy a permitir hacer una última que tiene que ver un poco con lo que con lo que estabas tú refiriendo Fidencio y me atrevería a pedirle a Cristóbal si nos ayuda a responderla dice Rocío Bedoya gracias a los expositores uno lo que han descrito de las narrativas la emocionalidad exacerbada más la división y el mayor egoísmo y la deconstrucción institucional hombre mujer pueblo pregunto qué elementos debemos identificar y cómo entender una nueva narrativa que interactúe con esto que se está estableciendo pero que genere una posible vía que retome lo relacional la aspiración de identidad más y verdaderamente humanista claro con gusto y por supuesto agradeciendo la participación y el interés que tienen en preguntarnos pues yo yo diría de manera simple porque creo que sería lo más adecuado hacerlo de una manera simple sencilla y por supuesto con una característica que tendría que estar en este discurso en esta narrativa en estos argumentos que no polarice si en la manera de construir un un discurso una narrativa distinta para reconocer esta complejidad que tenemos lo hacemos se hace así sin polarizar reconociendo la pluralidad reconociendo la heterogeneidad de la sociedad reconociendo su complejidad creo que estaríamos en posibilidad de ir destrabando y desconfrontando lo que hoy nos encuentra y nos tiene así poco comunicativos o solamente comunicativos con descalificaciones con adjetivos con acusaciones y menos con argumentos y con ideas en las que sean estas las que predominen y desconozcamos en ellas que son diversas distintas pero que nos pueden acercar en algún momento entonces esta sería digamos una sugerencia que yo haría y que sería pues así de simple despolarizando creo que puede ser una salida muchas gracias Cristoria Fidencio alguna reflexión sobre esta última pregunta si me parece que puede haber varios elementos diríamos una es la que ha señalado Cristóbal despolarizando pero la otra y complementar complementaria de esta primera es abrir espacios de encuentro y diálogo me parece que que no nos escuchamos que no sabemos escucharnos y a veces la polarización obviamente nos nos desanima y en virtud de ella cerramos los caminos de diálogo pero es importante que además de no polarizar podamos dialogar y que sepamos dialogar en los espacios de la casa de la familia pues en los espacios allí mismo también de las generaciones los abuelos los papás los hijos en los espacios de la escuela desde desde la primaria hasta la universidad y eso tiene que ver también con una actitud de reconocimiento del otro y con una apelación bastante como decirlo bastante clara respecto de lo que puede ser uno de estos grandes ideales de la modernidad que no ha tenido cumplimiento y que es la fraternidad cuando nosotros vemos en la persona que es distinta a nosotros vemos nuestro propio rostro entonces comenzamos a descubrir que la fraternidad es posible no podemos encerrarnos en nosotros mismos en lo que pensamos en lo que creemos en lo que sentimos en lo que hacemos tenemos que abrirnos a los que no a los que piensan distinto de nosotros y eso incluso a los que actúan distinto de nosotros y eso nos permitirá reconocer que también que también en el otro que también en los demás hay estos elementos humanos porque aquí la pregunta decía más humanista hay elementos humanos que hay que reconocer y que tenemos que reconocerlos y reconocernos en ellos y me parece que sin dejar de ser complejo como decía Cristóbal sin embargo también son pasos sencillos son pasos no complicados podemos hacer el ejercicio esta misma tarde noche terminando este webinar pues en nuestra casa ver si somos capaces de dialogar sobre estos temas y creo que esto nos va a dar una muestra y una pauta de que es necesario de que es necesario hacerlo permanentemente y en esa medida creo que vamos a ir descubriendo que la dimensión humana de la sociedad civil está allí presente pero la hemos ignorado por mucho tiempo pues eso sería lo que yo añadiría a las pautas de Cristóbal te agradezco Fiden pues es ha sido un un gran espacio de reflexión esta tarde como lo decíamos desde un principio estos no son ningunas conclusiones sino más bien este camino respecto a a los horizontes del nuevo México que ha iniciado nos permiten justo lo que decía Fidencio hace un momento abrir nuevos espacios de diálogo escucharnos en el pensamiento diferente verificar qué es lo que nos une para construir nuevos caminos sé que quedaron algunas preguntas en el tintero algunas respecto a la reforma judicial pero me voy a atrever a hacer de una vez la invitación estaremos la primera semana de octubre el 2 de octubre haciendo la presentación del libro con la doctora Ángela Parisi autora y destacada abogada jurista que estará presentando su libro La ética judicial en México principios normas y virtudes y el cual tendremos el honor de tenerla en esta presentación de su libro discutiendo en un panel con otras dos intervenciones de parte de CISAP no me queda más que agradecerles el espacio haberse sumado haber compartido aquellos que se sumaron por Zoom aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales e invitarlos de nueva cuenta a que nos sigan para que puedan estar al tanto de estos y otros ejercicios que estaremos llevando a lo largo del semestre para iniciar estos caminos de diálogo no es solamente la inserción de la categoría diálogo en los discursos o en las narrativas sino la práctica del mismo buscaremos nuevos formatos nuevas maneras de comunicarnos para que el diálogo a través de las plataformas digitales sea mucho más efectivo pero creamos juntos una comunidad pensante que tiene ganas de generar un pensamiento crítico y sobre todo propuestas y soluciones para este México que comienza les agradecemos muchísimo su participación sus intervenciones y los invitamos a seguirnos a través de nuestra página a descargar la investigación www.cisa.mx ahí encontrarán los documentos referentes al ejercicio de esta tab no me queda más que agradecer a mis compañeros que pasen todos muy buena noche o no me queda más ¡Gracias!